Clase 2, parte 1 Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Gracias por seguir participando de este curso de Teología Propia. A lo largo de esta clase, lo que me propongo ahora preguntarnos es ¿Es posible conocer a Dios? ¿Cómo es que podemos conocer a Dios? Aunque ya hay varias respuestas que automáticamente saltan en nuestra mente lo que les pido es que hagamos un poco de teología, de que hagamos un poco de reflexión acerca de esto. ¿Se puede conocer a Dios? ¿Y cómo, si se puede efectivamente, cómo es que se llega a conocer a Dios? Bueno, para esto, aparte de los tres libros que yo les había recomendado en la primer clase el que me pareció que desarrolla este tema de la manera más amplia es el libro del segundo tomo del curso de Formación Teológica Evangélica que se llama Un Dios en Tres Personas y fue escrito por el hermano Francisco La Cueva. Él lo desarrolla de una manera muy completa y aunque no llega a ser demasiado técnico o complicado o usar demasiada jerga sino que lo escribe con un castellano hermoso, precioso, excelente es un libro, aunque escribe a un nivel que nosotros podemos entender sin llegar a ser una teología sistemática, una teología completa es muy profundo, muy amplio y todos podemos sacar mucho provecho de ese libro. Entonces, también recomiendo, ese sería el cuarto libro que recomiendo pero toda la primer parte de ese libro que, si no recuerdo mal, son tres o cuatro capítulos desarrollan lo que nosotros vamos a ver en esta segunda clase del curso o de la materia de teología propia. Entonces, ¿cómo es que podemos conocer a Dios? Lo primero que hay que decir es que uno de los aspectos de la teología que había mencionado yo en la clase anterior es que la teología es una disciplina una disciplina, una materia, como la que estamos estudiando ahora un campo de estudio que implica que nosotros pensemos, razonemos, estudiemos, leamos reflexionemos, relacionemos las ideas pero no es una materia o un campo de estudio parecido a otro campo de estudio en el que nosotros nos ponemos por encima de un objeto que vamos a estudiar y podemos analizarlo, cortarlo en pedazos y analizar por partes y realizar alguna síntesis por el contrario, la teología, al estudiar acerca de Dios tiene a Dios como tema de estudio y Dios no puede quedar por debajo de mi comprensión por debajo de mi mente por el contrario, yo estoy por debajo de Dios como tratando de conocer al que está por encima mío entonces, yo puedo conocerlo en la medida en que Dios se me revela a mí entonces, si nos hacemos la pregunta de cómo es que nosotros conocemos a Dios la respuesta sería que el conocimiento de Dios que nosotros podamos tener proviene de Dios mismo y no de nosotros o de nuestra perspicacia, o de nuestra sagacidad, o de nuestra inteligencia por eso, esto es lo que en términos teológicos se conoce como la revelación de Dios revelación que no es solamente contar algo que está escondido sino que es más la idea de comunicación vamos a completar esta idea más adelante pero en principio revelación para nosotros significa una comunicación de parte de Dios tradicionalmente se distinguió dos tipos de revelación la revelación natural y la revelación especial de Dios esta distinción que hacemos entre natural y especial lo que nos indica es que hay cierto conocimiento de Dios que se deriva de la naturaleza de la naturaleza tanto humana como la naturaleza física que nos rodea y hay cierto conocimiento de Dios que nos viene a través de la tradición bíblica y en particular a través de Jesucristo así que entremos un poquito primero en la revelación natural a lo largo de las edades en distintas culturas o circunstancias la humanidad ha sabido que por encima de ella hay otra realidad y ha visto manifestaciones de esa realidad en las maravillas del mundo físico así como también en el orden moral el salmista da testimonio de esto diciendo en el salmo 19 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos saliendo de este contexto en un contexto completamente diferente el apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 1 que lo que de Dios se conoce les es manifiesto está hablando de las personas, los seres humanos porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas está en Romanos capítulo 1 19 y 20 así que estos pasajes y toda la experiencia de la humanidad aseguran que es posible conocer algo de la gloria de Dios con sólo contemplar su creación pero más aún no sólo la naturaleza física nos da al menos algún indicio de la existencia y el carácter de Dios sino también la naturaleza humana el apóstol Pablo también continúa ese argumento anterior declarando esta realidad por ejemplo en Romanos 2.15 él dice la ley escrita en sus corazones dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos así que él no solamente pone en juego el cielo, el firmamento, la creación sino que ahora pone en juego el corazón, la conciencia, el razonamiento como fuentes de testimonio acerca de la ley de Dios y de la existencia de Dios y es por esto que antes cuando hablábamos de la revelación de Dios en la naturaleza decíamos que esto se refiere tanto a la naturaleza física como a la naturaleza humana ahora digamos otra cosa también es necesario reconocer que esta revelación de Dios no es absolutamente manifiesta e innegable nosotros lo que yo les ruego es que no caigamos en la posición extrema de tratar de necios o de ignorantes o de o de ciegos a aquellos que no pueden ver la realidad de Dios de la que estamos hablando a través de la naturaleza porque es posible observar la naturaleza y llegar a la conclusión de que por el contrario lo que venimos diciendo hay un orden totalmente cruel uno puede observar la naturaleza y ve que el más fuerte destruye o explota o se come al más débil las criaturas se casan y se comen unas a otras cada día aparecen microorganismos más más mortales cada día uno descubre que los razonamientos son más perversos o que las conductas humanas suben un nivel más en la escala de la crueldad así que muchas personas por el contrario pueden darse pueden encontrar un obstáculo en la creación para llegar a conocer al Dios bueno y bondadoso que ha creado todas las cosas también aunque nuestra conciencia parezca indicarnos un camino para la virtud lo cierto es que hay muchas personas cuya conciencia no parece molestarles o que peor aún cuya conciencia parece justificar las acciones más inhumanas de opresión de explotación o de crueldad esto en el cine es muy evidente como personajes crueles o avaros justifican sus acciones con argumentos racionales y morales en la historia de la filosofía esto ha sido de lo más común así que no cabe duda de que las señales de Dios en la creación pueden interpretarse de distintos modos así por ejemplo muchos pueblos han basado sus creencias politeístas en los conflictos y las tensiones que se observan en la creación porque si hay en la naturaleza un conflicto una lucha una pugna deducen ellos esto se debe a las pugnas y a los conflictos que hay entre los muchos dioses cada uno de los cuales rige una parte de la naturaleza pero es incapaz de gobernarla toda un caso típico es el de las muchas religiones que tratan de explicar los ciclos de fertilidad mediante mitos acerca de los dioses así por ejemplo varios pueblos en distintas partes del mundo han pensado que la razón por la cual la naturaleza parece morir en el invierno y resucitar en la primavera es que el dios de la fertilidad es asesinado por sus enemigos y luego resucita cada año en algunas antiguas religiones indoamericanas se pensaba que el dios se desangraba al ocaso víctima de sus enemigos y que para darle nueva vida era necesario ofrecerle sacrificios de sangre muchas veces sangre humana para que le daban nueva vida al dios así que en resumen la observación de la naturaleza en sí misma puede llevar a conclusiones religiosas muy diversas y esas conclusiones pueden tener consecuencias funestas para la vida humana por eso es que desde tiempos muy antiguos diversos pueblos entre ellos israel insistieron en que para ver a dios adecuadamente en la naturaleza hay que tener otra clave esta clave se encuentra no en la naturaleza misma sino en la historia de la historia ¡Gracias!